Y seguimos en Afganistán luego que un grupo de unas 50 mujeres decidieron salir a las calles y desafiaron en definitiva a los talibanes con carteles en manos. Se manifestaron en la ciudad de Herat en contra del grupo, exigiendo acceso al trabajo y no solamente tampoco a los estudios, sino también demandando participación. Participación en el nuevo gobierno que formen los talibanes. Todo esto luego que los milicianos anunciaran que podrían presentar la formación de su gobierno en el día de hoy, después de las oraciones de la tarde. Pese a ello, un funcionario que no quiso entregar su identidad, dijo que es poco, muy poco probable que alguna mujer pueda estar dentro del Ejecutivo. Las mujeres piden que les devuelvan una serie de derechos. Por eso la manifestación duró varias horas, fue organizada por funcionarias de gobierno y activistas por los derechos de las mujeres en ese país. Los manifestantes aún tienen en mente el régimen talibán, ¿verdad? Del año 96 al 2001, cuando ellas fueron recluidas prácticamente al interior de sus casas y se les prohibió estudiar y trabajar. Mientras tanto, la vecina Pakistán le ha cerrado las puertas ya a los afganos que han huido en masa hasta allí, escapando los talibanes. Las autoridades admitieron públicamente que no pueden recibir más refugiados. Las restricciones por el coronavirus es una de las razones que señala ese país que dice que ya ha acogido a cerca de 2 millones de afganos en esta serie de los últimos años la tensión que ha reinado en Afganistán.